En Irapuato, Guanajuato, los asaltos, como usted lo sabe, han venido estando a la orden del día, zonas residenciales, intentos de secuestro, ya no se diga comercios, los comercios de Irapuato están asolados desde hace tiempo, pero esta información que le presentamos hoy llamó la atención Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos, el tesorero actual, tesorero de Japami, antes comisario del Consejo y suegro de un personaje que se ha vuelto muy importante en Irapuato, Rafael Barba Vargas, el compadre del gobernador Miguel Márquez Márquez y el responsable del financiamiento de su campaña en 2012 a la gubernatura, bueno, pues sufrió la irrupción de ladrones en su casa, en la casa donde habita. Estos sorprendieron a una persona del servicio, entraron y sobre todo lo más valioso, se llevaron dos cajas fuertes. El fraccionamiento del señor Jaime Ceballos se ubica en el fraccionamiento residencial campestre de Irapuato. Como le digo, actualmente él se desempeña como tesorero de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Irapuato. Para conocer más detalles de la información está mi compañera Edith Domínguez en el teléfono. Además, hoy el procurador Carlos Amarripa habló sobre el tema. Bueno, pues es un personaje importante, en este caso la víctima. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, como usted lo comenta, Felipe Jesús Ricardo Jaime Ceballos en la casa que tiene en la calle Estocolmo. El pasado 3 de este mes habrían llegado, en un principio es hablar que eran al menos cuatro hombres vestidos de blanco que llegaron a tocar directamente en la casa cuando abre una de las empleadas domésticas, la amagan con un arma de fuego y se dirigen al interior directamente donde estaban dos cajas fuertes y salen los pasaltantes y se llevan también un automóvil Corolla. Cargan las dos cajas fuertes completas, ¿verdad? No las abren ahí. La verdad, conocemos de qué tamaño y qué peso es lo que tenían, pero el día de hoy ya con la plática... Esta noticia, Edith, y te interrumpo un poco, se conoció de inmediato, nada más que no sabíamos la identidad del afectado, pero tú lo reportaste muy oportunamente el viernes. Así es, así es, señor. Estos datos que yo les he dado en el principio, los datos que nosotros pudimos conseguir sobre este asalto o el robo a casa habitación, que se hablaba que eran al menos cuatro hombres, al parecer se abrían. Edith, recuérdame, no es la primera vez que entran a este fraccionamiento a robar cajas fuertes. Hace unos meses, si no me equivoco, en marzo pasó algo similar. Así es, así es, señor. Un empresario, fue el hecho en marzo, en la avenida Génova, que está ahí cerca de donde está la calle Estocolmo, habrían llegado varios hombres igual armados y habrían llevado, o sea, se habrían llevado también dos cajas fuertes. Sin embargo, en ese momento el empresario, que a veces conoce la identidad, habría presentado la denuncia ante la Procuraduría sin dar más datos de cuánto habría sido lo que se habrían llevado. Pues parece una dinámica de una misma banda y además actuando en la misma zona. Sí, porque inclusive también en la tasa de gestión, me merece un historio de recordar antes de la diputada local, así la bolsa de Estocolmo, que la tiene sobre la calle Génova, ahí habría llegado también. Bueno, no se sabe ahí muy bien cómo fue, cuántos hombres habían llegado, pero se supone que habrían estado, ingresado sin reforzar la chapa del inmueble y se habrían llevado computadoras, algún iPad, algunas cosas que tenían ahí la... Eso parecía un robo más, digamos, más normal, sin que en Irapuat se ha vuelto normal esto, pero lo de las cajas fuertes suena a otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, ¿ustedes se acordaron? No solamente este fascinamiento de residencia, aunque usted ha sido víctima de este asunto, también ha sido muy... Lo hemos dado a conocer que en la colonia Villas de Irapuato es otra de las colonias donde se han llevado varias cajas fuertes o han abierto las cajas fuertes de estas casas de la colonia de Villas de Irapuato, donde se han llevado, porque usted habla de joyas y mucho dinero. Edith, hay la versión, también interrumpo ya para orientarnos al tema del robo al señor Jaime, que no presentaron denuncia, decidieron ir directo a la Procuraduría de Justicia. Bueno, pues tiene familia influyente el señor, ¿no? En este caso la víctima. El del Gallo Barba, Rafael del Gallo Barba, pues se habla de que justamente él no presentó la denuncia como tal, con una llamada, acudió con Carlos Amarriz Páez, el Procurador de Justicia, y ahí se habría empezado la investigación. Sin embargo, el día de hoy, que ya pudimos entrevistar al Procurador de Justicia, él nos dice que no acudió con él, que presentó una denuncia, y que inclusive pues ya hay dos, él habla de dos asaltos más o menos en la misma situación donde se han robado cajas fuertes, ya están esclarecidos dos asuntos. Pero esclarecidos no significa que haya detenidos, o no habló, no precisó eso. Sí, no precisó que hubiese detenido, lo que sí precisa es que hay una colusión de empleados domésticos con estos dos hechos. Delicado asunto. Bueno, pues los empleados domésticos, ni modo que huyan, a lo mejor sí ya tiene detenidos, y como suele suceder, el Procurador no informa o lo hará a través de un boletín posteriormente. Pues esperemos que por lo menos lo haga a través de un boletín para expresar bien el asunto, porque igual pueden ser investigados, porque ellos son las personas que estuvieron en el lugar, en el momento que sucedieron los hechos, sin embargo pues él es tajante, y de hecho tenemos un audio y video donde él nos dice que ya hay resultados, que ya se lograron reputar algunos hechos robados, entre ellos sabemos que son algunas joyas y dinero. Vamos a escucharlo Edith, vamos a escuchar a Carlos Samarripa, y luego pasamos al otro tema ya de orden estrictamente político que también tienes tú. Escuchamos a Carlos Samarripa. No, no acudió conmigo. ¿Pero sí puso denuncia? Ah, sí, por supuesto. Se dio una denuncia, perdón, no lo identifico por nombre, se dio una denuncia de algunos robos que han acontecido en la ciudad de Irapuato, en donde se han sustraído cacas fuertes, seguramente es de algunos de los que me comenta la compañera, y en dos de los casos se han recuperado ya los objetos, dado que se logró identificar a algunas de las personas que habían participado, que tenía que ver con las personas del servicio doméstico en ambos domicilios. ¿En este caso se refiere? No tengo identificado cuál sea en particular. Disculpe, me no identifico los casos por casa ni por nombre, pero sí tengo dos casos esclarecidos, en el sentido que inclusive se recuperaron los objetos de los dos domicilios. Gracias. Demasiado énfasis del procurador en decir que no conoce al suegro del gallo barba, digo, creo que no lo hace en ningún caso. Bueno, así están las cosas, Edith. Nada más para terminar este asunto, quisiera comentarles que también entrevistamos al alcalde Ricardo Cintiudriano, que por ser también el primer edil, y además de que es funcionario municipal Ceballos. Es el tesorero de Japami, así es. El tesorero de Japami dice que por la inseguridad, de la inseguridad nadie queda exento y menos los... Vaya declaración, eh. Vaya declaración del alcalde. Nadie está exento en el agapuerto de la inseguridad en este momento. O sea, la policía no está sirviendo para nada, absoluto. No están a merced de las bandas de ladrones, todo mundo en el agapuerto. Pues él dice que hay que seguir redoblando y trabajando en el asunto de seguridad, que es un tema no menor, y que pues tiene que echarle más ganas de reforzar este... Vale. Bueno, pero sí tiene tiempo para irse a comidas políticas con los precandidatos, o con él precandidato. Así es, de hecho, él fue el que, de acuerdo a lo que nos comenta... ¿Tienes video de Ortiz hablando del tema de la seguridad? Sí. Sí, tenemos... Vamos a escucharlo antes de pasar al otro asunto, la comida de alcaldes organizada por Ricardo Ortiz con Diego Sinue el fin de semana. Primero el tema de la seguridad, que esto fue hoy, Edith. Así es. Bueno, es que en el tema de inseguridad nadie nos queda exento, ¿no? Todo el mundo es susceptible de sufrir algún tipo de daño o de asalto, y efectivamente se dio esta situación que teníamos ya un rato, que no estaba sucedido, que no había sucedido. Con esa intensidad, digamos, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues seguir redoblando el esfuerzo, ¿no? A final de cuentas, los números y las cifras, pues, hablan de, por lo menos en el robo de domicilios, a la disminución, ¿no? Como lo señala el propio secretariado, pero bueno, pues eso, sin embargo, nosotros nos deja con la obligación de seguir trabajando. ¿Pero hay una disminución real, alcalde, o es una disminución porque ya la gente no le reporta a ustedes de los robos y asaltos que se puedan dar? No, hay una disminución real, y esto se determina en el porcentaje, sobre todo, por ejemplo, de robo de vehículos, donde este rubro es el que está prácticamente obligada al ciudadano a denunciarlo, y bueno, y así se va en referencia proporcional a los demás delitos. O sea, es real, es real. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es mejorar todavía más el tema de percepción ciudadana, mejorar nuestros protocolos, ser más eficientes todavía. Nos queda bien claro que es una situación que tenemos que atender, ¿no? No hay vuelta de hoja aquí. Bueno, ¿y estaban ahí en la zona militar en Saravia, Edith? Así es. ¿Por el cambio de mando en la región militar? Así es, por el cambio de mando. ¿En la zona militar, verdad? Es en la zona. En la, sí, en la... ¿Décimo sexta? En la zona militar. Sí. ¿Y que llega un especialista en seguridad? Leía yo que el nuevo general es experto en temas de seguridad, seguridad civil, digamos, ¿no? Sí, que inclusive él no es ajeno al estado de Guanajuato, por el partido que ha estado aquí, este... ¿Cuál es su nombre? Ahorita se lo comento porque no tengo la mano. No, digo, yo tampoco me lo he aprendido, pero sí está llegando un nuevo general a sustituir a Arturo Velázquez Bravo, ¿no? Así es. Que había hecho bien su chamba, Velázquez Bravo, pues... Sí, inclusive ustedes recordarán que es uno de las personas, o ha sido una de las personas un poco críticas desde el gobierno... ...del estado, de la Procuraduría, sí, exactamente. Bueno, vamos al tema de la política. Tendremos tiempo de aprendernos el nombre del nuevo responsable de la zona militar. Sí, lo que vamos a comentarles, él es Juan Manuel Díaz Organizó. Muy bien, general de división. Así es. ¿Qué pasó el fin de semana que se juntaron 21 de los que son 26 presidentes municipales del PAN para acuerpar a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, ahora que está desempleado, ¿no? Y que todavía no es ni precandidato. Así es. Pues ellos le denominan una reunión de amigos, donde supuestamente tanto el alcalde de Irapuato como el alcalde de Salamanca dicen que primero fue para festejar al alcalde de San Francisco del Rincón y además también para agradecerle... Yo creo que nunca estuvo tan festejado el alcalde de San Francisco del Rincón como esta vez, ¿no? Así es, y con tanta personalidad en su fiesta. También era para agradecerle a Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, hoy exsecretario de Desarrollo Social, por el apoyo que le dio a estos alcaldes mientras estuvo en la secretaría. Eso es lo que estuvieron argumentando algunos cercanos, el propio alcalde de Salamanca, el alcalde de Irapuato, donde supuestamente dicen que no se hablaron cosas de la estructura, que solamente fueron esta pequeña reunión de amigos, que esta reunión de amigos es convocada por el alcalde de Irapuato, Ricardo Cis Gutiérrez. Sin embargo, no nos convoca a todos, digo, si es para el asunto de agradecerles el apoyo que tuvo, por lo menos al alcalde de Bénjamo, Juan José García, pues también este no fue invitado. Bueno, y Diego Rodríguez Vallejo está mostrando con esto el músculo al interior del PAN, el aparato está con él, no nada más el gobierno del Estado, sino también la mayor parte de los alcaldes del PAN. Y creo que esto va a tener mucho que ver en los debates que ya se abrieron sobre si hay respaldo de estructuras públicas y recursos públicos al servicio de esta pre-precandidatura, porque todavía no empiezan ni siquiera el proceso electoral inicial. Así es, señor, inclusive ha habido varias voces, tanto de empresarios como de algunos actores políticos de otros partidos, donde piden que todos los aspirantes a algún cargo de elección popular del partido que sean, deben de realizar para evitar el uso de recursos públicos. Sin embargo, en vez de hoy el alcalde de Irapuato nos comentaba que no, no se pueden realmente todos los aspirantes o los que estén apoyando algún candidato o un aspirante a candidato, pues dejar el puesto. Sí, bueno, digamos que Diego se separó el cargo porque lo cacharon en plena operación electoral, no tanto por una decisión de que eran ya los tiempos oportunos. Bueno, pues estaremos atentos. ¿Esta reunión cuándo fue, Edith? La reunión fue el sábado pasado. Se conoció en redes sociales apenas el domingo, ¿verdad? Sí, lo publicó antes el domingo, sin embargo, la reunión que tuvieron fue, primero, la rara de la prensa que dio Diego Sinuet aquí en el municipio de Irapuato, donde él insiste que todos sigan el ejemplo, todos los aspirantes a la gobernadora, por lo menos de su partido, pues que sigan el ejemplo y remuncen a los cargos. En este caso, con referencia a Fernando Torres Graciano, que también aspira al mismo cargo, pero sigue siendo senador. Bueno, le pega varios, le pegaría Héctor Jaime Ramírez Barba, que también anuncia que quiere ser candidato a algo, lo que sea, y bueno, está en el Congreso, ¿no? Ricardo Narváez, que quiere ser candidato a diputado federal también. Bueno, creo que no le van a hacer mucho caso. Edith, aquí lo dejamos. Estamos en contacto a ver qué más ocurre a lo largo de la transmisión del programa y por lo pronto, muchas gracias. De nada, muy buenas tardes. Buenas tardes.